hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más fíjense que nosotros andamos por acá en el rosario y pues ya aquí nos avisó de un problema se podría decir que está pasando acá con una muchacha aquí estamos donde doña lorena entonces esta bella que nos explica un poquito de la situación pues fíjense que yo no tengo mucho conocimiento pero medio de lo que sé verdad este estábamos acá reunidos y pues llegó una muchacha que es esposa de freddy que es este hermano de todos los niños que no tienen mamá ni papá verdad que están viviendo con doña lorena y pues la muchacha venía y pues está bien ella es clarita como el tono de la danina pero ahorita está bien blanca porque doña lorena me estaba contando que amenazas de aborto y pues desde de ayer les duele demasiado la cintura y el vientre va y entonces fueron a ver si estaba el puesto de salud ya que económicamente no están bien ajá y está cerrado y pues ahorita parece que están orando pero si está bien mal la muchacha porque está bien pálida y todos ustedes entonces está bien complicado o sea y este pongámosle que ea tanto la tristeza y el dolor que se siente o sea en lo personal no sé cómo será pero por lo que se ve es bien difícil ustedes entonces yo le llamé a mi hermana porque yo ando en moto con el brian y la verdad de que mi canal no se trata tanto de hablar así por ayudando ajá porque como estudio no me da tiempo verdad y pues como mi hermano si se dedica este graban los vídeos para ello entonces pues por eso los llamé y para todas las personas que puedan apoyar a ella no la conozco pero si pongámosle que es algo como que da sentimiento de querer poder apoyar a alguien y la verdad que es bien difícil cuando agarran los dolores que es como de amenaza de aborto y uno como mamá precisamente pues se asusta porque en ocasiones hasta se deja de mover el bebé y créanme que eso y ella tiene y o sea ella tiene pocos meses de embarazo o sea no se denota sino que y los primeros tres meses son muy riesgosos cuando una persona este su matriz no está muy bien si no estoy mal este es bien riesgoso y pues la daniel así tiene con un poquito más de experiencia de eso porque ella se sufrió bastante con el embarazo de leo pero entonces este la preocupación y los dolores que se sienten me imagino que es difícil verdad entonces vamos a pasar aunque yo escucho que están orando están orando y pues si hay alguna persona que desea apoyarla va pues y me hace a su ayuda ya que cuando es así ustedes es bien complicado llevar un embarazo así riesgoso porque uno tiene que tener muchos cuidados a veces le dejan muchos medicamentos a uno y la verdad que él cuando empieza así el embarazo hasta que nace el bebé se complica bastante entonces vamos a ir a escuchar verdad el caso de ella si es que yo vine acá a grabar y pues este fue cuando pasó la van a sacar para acá parte si quiere estar en la cama si no a quien así si quiere de ahí antes que nadie les bendiga tengan una buena tarde primeramente yo agradezco a señor ya aquí verdad porque lo que hace dios y dios lo permite todo que estaba aquí pues ella la verdad desde cuando empezó con su primer embarazo es decir sus primeras semanas verdad pues ella ha tenido muchas complicaciones lo más que dilata son 15 días y luego viene la hemorragia entonces ella ahorita pues desde ayer yo la verdad como yo estoy aquí pero ellos aquí pues no me había dado cuenta pero temprano yo mire que ya no se levantaba y luego pues yo fui a ver y ella pues dice que lo que ya no aguanta es aquí y aquí me está dando ya mucha preocupación porque ella se pone muy pálida se le va el color y muy morada y ella dice que ella ya no aguanta y ya no aguanta entonces ya fueron a ver al centro de salud pero lastimosamente está cerrado ustedes saben que uno como hombre verdad lo económico pues hace falta entonces ahí pues señor ya aquí pues le comentamos verdad como estaba y ella la vio ahorita que entró y ella ya lo mira que ya no aguanta entonces en lo que yo les pido es de que si hay alguien de ustedes quien pueda ayudarla en este momento porque realmente lo necesita esto no es una cosita sino más verdad yo como mujer he pasado este proceso yo ya sufrí esto y esto lo hace a uno que gritar es mejor dar a luz y no tener eso porque yo ya lo pasé para mí fue muy triste fue muy duro porque ahí se lo lleva como decimos un pie afuera y un pie dentro de la tumba verdad entonces en los abortos es muy arriesgoso bien uno o el bebé pero en este momento pues yo le pido a dios primeramente de verdad que sean mediante esto y la verdad que si ustedes pues en el alcance de ustedes estuviera poder ayudarnos porque la verdad no tenemos un medio como poder sacarla porque esto se necesita de dinero esto se necesita de dinero ella dice alguna pastilla pero es que tendrían que examinarla para ver qué está pasando pues sí la misma pastilla la puede puede agotar ajá entonces yo así le digo yo yo no puedo porque es que qué tal si le va una pastilla y y no cualquier pastilla es mejor que un médico la recete verdad porque ellos ya tienen el conocimiento de lo peor de todo que hoy es fin de semana y los hospitales los fines de semana no hay doctor en los hospitales públicos no hay doctor pues eso es lo que se está viendo verdad y la verdad nosotros que dice que nosotros estábamos viendo y la única opción sería de llamar una ambulancia va y que la lleven ahí al hospital de emergencia porque nosotros pues bien la podríamos llevar a un centro privado pero recuérdese que todos son gastos y pues a veces como ustedes saben no en todas las ocasiones pues se logra recaudar y en la situación que está pues pienso que sería mejor que se fuera a un hospital y la ambulancia sería bien porque así va de emergencia y la o sea la revisa a emergencia en cambio si la llevan este la pone en espera entonces si va en ambulancia y esa emergencia de una vez la pasa no sé si ustedes están de acuerdo nosotros conseguimos el número para llamar a la ambulancia es la verdad que el esposo de ella no está la verdad y ella se siente así como acorralada es decir va porque la verdad que ella es de por ahí del tumbador entonces ella me imagino también que se pone a pensar muchas cosas pero a lo que si fuera de sacarla en emergencia con una ambulancia sería o que piensa o que cuál es su nombre le gustaría que le llamáramos la ambulancia o o sea cómo se siente a base de eso verdad porque este porque también igual tiene que ir a ver su esposo es un grupo para que esté tan solo o y ver cómo sigue pues eso es otra también porque la verdad yo les voy a ser muy sinceras muy honestas la verdad que también para un hospital todo es comprado la medicina es comprado todo cuando estuvo mi esposo ahí también pero gracias a ella señor merci también verdad que ella fue la que también a través de su persona como un puente va en una bendición para poder comprar también la medicina de mi esposo baja entonces cada vez que se iba pues tenía que ver uno comprar porque ya todo es comprado ya no es comprado y porque ya no pasé y lo de quedaría un ultrasonido porque ella si nunca se le ha hecho eso y ni está tomando vitaminas sí no está tomando prenatal no ella no está tomando o sea que prácticamente ella no lleva un control de su embarazo sí pues fíjese que hay una o sea el puesto de salud ahorita no está abierto dijeron va pero desde el puesto de salud le dan vitaminas a las personas embarazadas les dan hierro vitamina para que su embarazo vaya bien y puede ir a consultas porque uno no hay personas con que uno no tiene para ir a y a veces es bien complicado va pero aunque haya que hacer un montón de fila también las las inyecciones que le ponen a uno en el centro de salud son muy necesarias para el embarazo porque se ponen no sé si es antes de los tres meses o después pero tienen que colocarse llevan una regla de durante el proceso del embarazo se colocan este inyecciones porque aunque uno vaya a un privado viene y le dice la dermatóloga que lo está atendiendo que tiene que ir al puesto de salud a colocarse las inyecciones igual con las quemaditas y otras inyecciones que llevan los bebés el puesto de salud las dan gratis y solo es el tiempo que uno tiene que esperar entonces no sé qué dirá si no pues que lo piense va y depende de cómo se sienta también y a veces las personas mandan ahí alguna ayuda y pues si ella siente que puede esperar y pues si alguna persona quiere apoyarlo y llevarlo a hacer su ultrasonido a ver cómo está porque como dice doña Lorena que ya son varias veces que le da como hemorragia a ver cómo está el bebé porque hay que hacerse ultrasonido para saber si está bien o se está desprendiendo o el motivo de por qué hay sangrado pues la verdad que para llevarla a un hospital pues ni modo la ambulancia yo sé que viene pero cobra para ella también porque las ambulancias cobran cobran lo que es la gasolina ajá y sería que ella lo piense verdad porque la verdad que ella es la que se siente así verdad bueno entonces si hay alguna persona que desea apoyar aquí a la señorita pues bienvenida sea su ayuda nosotros vamos a dejar este vídeo por acá